No echéis las perlas a los cerdos, dice Jesús hoy en el Evangelio. ¿Cuántas veces he tenido que decirle a jovencitas que no hagan eso, que no echen la perla de su cuerpo a los cerdos? A chicos que quizás solo quieren un rato de placer y les hacen tantísimo daño, que ellas son la perla preciosa. Tenemos que tenerlo en cuenta, lo santo es para los santos, el cuerpo es algo santo y ha de entregarse dentro de la santidad del matrimonio. Es verdad que eso exige, caminar por la senda estrecha es el camino que lleva a la vida, el camino ancho, cómodo, que hace todo el mundo, es el que lleva a la perdición. El camino de Cristo es un corazón que ama hasta dar la vida y Jesús nos dice esa norma tan preciosa del Evangelio, ¿Cómo quieres que te traten a ti, trata tú a los demás? Bueno, pues si tú quieres que los demás den la vida por ti, empieza a darla tú por los demás como ha hecho Cristo por ti. Que Dios te bendiga.